En el río amanece la voz del alba Al desierto lo alivia, la cama enchaca, las penas del pobre, las esperanzas nunca han pasado Rueda del tiempo que la flor no ha ganido en el invierno Mis raíces heridas no tendrán surco Mientras haya injusticias en este mundo En otoño amanecen los días grises, en el pecho me duelen mil cicatrices Traigo muchos paisajes dentro del alma, pero todo se olvida en las callampas De humedad hecha tierra, nacen los bosques de promesas vacías Mueren los pobres, litoral de gaviotas, canta en las playas Yo canto, mi canto, por donde vayas Mis raíces heridas no tendrán surco Mientras haya injusticias en este mundo El silencio me ha dado sombras y huellas Lo que siento lo digo, porque me quema mariposas de luces Son las estrellas, carrusel de palomas, son las escuelas Si el invierno se alarga nunca perdura Como viven los pobres con su amargura Ya no quedan palabras sobre la tierra Para darle nombres a la miseria Mis raíces heridas no tendrán surco Mientras haya injusticias en este mundo Mientras haya injusticias en este mundo Mientras haya injusticias